¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo del tema de la circulación de los organismos, debemos recordar que es muy importante ese sistema, ya que se encarga de transportar las sustancias nutritivas y las sustancias de desecho, siendo el órgano principal o el órgano de bombeo, el corazón. ¿Cómo están queridos estudiantes? Una presión arterial normal tiene menos de 120 y menos de 80, que están relacionados con la sístole y la diástole. Una presión arterial elevada está entre 120, 129 y menos de 80, que está relacionado con la sístole y la diástole, es decir, la contracción y la relajación. Una presión arterial alta, que está dividida en dos grupos, el nivel 1, que es de 130 a 139, de 80 a 89, contracciones y relajaciones del corazón. Una presión arterial alta, que es conocida como hipertensión, que pertenece al nivel 2, está entre 140 o más, más de esto, de 90 o más alta, es decir, contracción y relajación. Una crisis de hipertensión, cuando el corazón o la presión arterial es muy, muy elevada, es de 180 y más de 120, es decir, 180 contracciones y más de 120 relajaciones. Muy bien, existe un aparato que nos ayuda a controlar la presión arterial, es decir, los latidos del corazón, o medir los niveles de los latidos del corazón de la diástole y la sístole. Este aparatito se conoce como el nombre de tensiómetro, que se debe colocar en el brazo para poder medir los niveles de los latidos del corazón. Primero, es muy importante saber qué órganos podemos donar y qué condiciones se las realiza. Sabemos que una persona viva o un donante vivo puede donar los siguientes órganos, que son la médula ósea, el segmento pulmonar, el segmento de hígado, un riñón y la sangre. Una persona también puede donar, es decir, una persona que fallece también puede donar, pero siempre y cuando ésta haya dado la autorización de poder donar sus órganos cuando él estaba vivo. Y los órganos que se pueden donar de una persona ya fallecida, que son horas, es decir, horas de fallecimiento, o aquella persona que tenga una muerte cerebral, puede donar lo siguiente. Las córneas, que se encuentran en el globo ocular, pulmones, el corazón, la piel, el hígado, el páncreas, intestinos, riñones, arterias y venas y huesos. Es muy importante saber y estar predispuestos a una donación porque se puede salvar vidas, ¿no? Es muy importante. Sabemos que para poder realizar la donación de órganos o la donación de sangre, es muy importante tener la compatibilidad de la misma, ¿no? Ya habíamos mencionado en la anterior clase que existen grupos sanguíneos. Entre ellos tenemos al grupo A, que es A positivo y A negativo. Tenemos al grupo B, que es B positivo y el B negativo. Al grupo AB, que es positivo y negativo. El grupo O, que es positivo y el grupo O negativo. Sabemos que el grupo AB es el receptor universal, es decir, que puede recibir sangre de todos los grupos sanguíneos que ya hemos mencionado, del A, del B y del O. En cambio, el O negativo es el donador universal, que puede donar su sangre a todos los grupos que ya hemos mencionado. En cambio, el grupo A positivo puede donar su sangre al grupo A y el grupo AB positivo. Y puede recibir sangre del grupo A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. El grupo A negativo, que es un alelo recesivo, puede donar sangre del grupo A positivo, al grupo A negativo, al grupo AB positivo y al grupo AB negativo. Pero este grupo puede recibir sangre del grupo A negativo y del grupo O negativo. El grupo B positivo puede donar sangre al grupo B y AB positivo. Pero este puede recibir sangre del grupo B positivo, del grupo B negativo, del grupo O positivo y del grupo O negativo. El grupo B negativo puede donar sangre al grupo B positivo, al grupo B negativo, al grupo AB positivo y al grupo AB negativo. Y este puede recibir del grupo B negativo y del grupo O negativo. El grupo AB negativo puede donar sangre al grupo AB positivo y al grupo AB negativo. Pero puede recibir sangre del grupo A negativo, del grupo B negativo, del grupo AB negativo y del grupo O negativo. El O positivo puede donar sangre a los grupos A positivo, al grupo B positivo, al grupo AB positivo y al grupo O positivo. Y puede recibir sangre del grupo O positivo y O negativo. Muy bien. Sabemos que el órgano es el órgano motor de la circulación en el organismo. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos a nuestro corazón. Debemos tener una buena alimentación. Debemos tener un control de la diabetes. Es decir, el control del azúcar que está en nuestro torrente sanguíneo. Debemos hacer una revisión médica continua. No debemos fumar. Debemos controlar el colesterol. Y debemos realizar una actividad física adecuada para poder favorecer los movimientos del corazón. Y debemos tener un control de nuestro peso. Por lo tanto, existe un día mundial del corazón que es el 29 de septiembre. Bueno, queridos estudiantes, espero que hayan comprendido la continuación del tema de la circulación de los organismos. Se va a enviar actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.